Tú viniste aquí, por lo mismo que yo, el sábado hoy está dejada, dice que se leyó, y que hoy no le importa nada. Y se menea, pa' que yo la vea, se pega pa' besarme, pero se voltea, me dejo con las ganas, pero no me gana, te gustan los mayores, se va pa' mi cama. Y se menea, pa' que yo la vea, se pega pa' besarme, pero se voltea, me dejo con las ganas, pero no me gana, aunque yo sea menor, ella se va pa' mi cama. Me viene dando vueltas detrás de ti, yo loco por pillarte, tuña de na', pide otra botella, vámonos de aquí, déjate llevar, yo sé dónde ir a pasar, bajo la luna frente al mar, sentí tu frenesí, y pensaste bailando, desconocí. Bebé, dame una noche, dime que sí, deje cotizarte, no te hagas así. Por ti yo me bajo, me busco un trabajo, tenía una baby, la mandé pa' el carajo, ella me tiene envuelto, no quiere dueño, yo vi su culo y me llevo quien me trajo. Baby, por ti me bajo, me voy hasta abajo, si se ponen brutos, yo mismo lo trabao, Chulita no tiene dueño, me tiene envuelto, yo vi todo eso y me llevo quien me trajo. Si tú la vieras como bella, se menea, pa' que yo la vea, se pega pa' besarme, pero se voltea, me dejo con la cana, pero no me gana, aunque yo sea menor, ella se va pa' mi cama. Y se menea, pa' que yo la vea, se pegó a besarme, pero se voltea, me dejo con la cana, pero no me gana, le gustan los mayores, se va pa' mi cama. Y ella no traiga más, resuelta como jabete, me besa tan dulce que ella me dio diabetes, quiero ser un avión y tu un aeropuerto, pa' yo viajarle al mundo, aterrizarla en tu cuerpo. Y yo me bajo, me busco un trabao, que ni una Barbie lo mande pa'l carajo, es que ella me tiene envuelto, no quiere dueño, yo vi su culo y me llevo quien me trajo. Baby, por ti me bajo, me voy hasta abajo, si se ponen brutos, yo mismo lo trabao, Chulita no tiene dueño, me tiene envuelto, yo vi todo eso y me llevo quien me trajo. Si tú la vieras como bella, se menea, pa' que yo la vea, se pega pa' besarme, pero se voltea, me dejo con la cana, pero no me gana, aunque yo sea menor, ella se va pa' mi cama. Y se menea, pa' que yo la vea, se pegó a besarme, pero se voltea, me dejo con la cana, pero no me gana, le gustan los mayores, se va pa' mi cama. Sencillo, díle a los nene, I'm back, Rally, Nio García, Flow La Moody, Dome. Worldwide record guys, as the king. Worldwide episode. Gracias por ver el video.